NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV En esta comedia romántica conocemos a Nasa Yusaki Un joven que vive un poco acomplejado debido a su nombre Y se decide a destacar más allá de él Y antes de entrar a la preparatoria que él deseaba Conoce a una chica llamada Tsukasa De la cual queda enamorado a primera vista Y debido a esto casi es atropellado De no ser porque su casa lo salva Y él a pesar de estar herido decide confesarle su amor Y ella le dice que aceptará estar con él siempre y cuando se casen Él acepta sin más ni más Y tres años después cuando él ya se ha recuperado de su accidente Su casa llega a su departamento para formalizar la promesa de casarse Con lo cual llenan el formulario de matrimonio Empiezan su relación y su vida juntos Una historia que podría sonar un poquito extraña Algo apresurada en cuestión de su relación Pero eso es lo peculiar de la historia Ya que a pesar de que se apresuran a casarse y a vivir juntos Viven los aspectos de su relación Los primeros pasos vaya De una forma normal Como cualquier noviazgo Con la diferencia de que pues ya viven juntos Y con un papel están comprometidos Todos los primeros pasos que es empezar a conocerse Tomarse de la mano Darse el primer beso Aprender los gustos del otro Todo lo pasan ya viviendo juntos Lo cual a lo mejor puede ser una ventaja Y claro también las consecuencias que ello conlleva Después de un tiempo de vivir solo Pues ahora tiene que atender las necesidades de una persona más Y no solo ver por la chica Sino por su esposa Así que podremos verlo como una comedia romántica normal Con situaciones entre comillas Reales Que pueden suceder en cualquier relación Y llega a ser divertido Y algunos podrán sentirse identificados Y a la par pues vamos conociendo a cada uno de los personajes O principalmente su casa Porque a Nasa lo conocemos desde el inicio Ahí sí nos cuentan un poquillo de su historia Aunque a gusto de algunos Podrían haber contado más No sé No sé cómo es el manga Ya que no he continuado leyéndolo Así que no sé como qué tan bien adaptado haya estado Pero creo que hay cositas de la historia Que podrían haber adelantado a lo mejor En sí se muestran los dos como una pareja Normal Común Con creo todos los aspectos de una chica y un chico normales Todo lo que conlleva ello Y así como pueden ser inocentes de repente Pueden no serlo A lo mejor habría sido bueno ver más complicaciones Debido a la relación Ya que Los problemas que tienen son más como por causas externas No tanto ellos mismos Y esta relación en la que van congeniando muy bien Ayuda mucho a la historia Y también el resto de personajes secundarios Que tienen su importancia Y acompañan muy bien a los dos protagonistas La animación se puede decir que es sencilla Es infantil hasta cierto punto Pero pues mantienen la estética del manga Y no se descuida en ningún momento Creo yo Y claro luego juegan mucho con el humor de gestos El exagerar ciertas situaciones también Lo cual creo que a la serie le queda Le queda bien De la música lo que se podría decir es que Digo el ending no creo destaque mucho El opening sí De hecho creo que se consideró una De la canción de anime más Descargada de la temporada Seguramente muchos tops de openings Están en primer lugar O los primeros lugares Y tengo que decir que no está mal Si es una canción pegajosa Suena bastante bien El problema podría ser con el video Como que no queda Y el estilo de la canción Algo ya un poco más personal Siento que no queda con la estética del anime Y el video no ayuda a nada Ahora la versión completa Creo que tiene algunos detalles ahí Electrónicos La canción es como un pop electrónico Pero creo que la versión de opening Está como algo recortada O cambiaron ciertos instrumentos No sé yo si los sentí distintos Y me quedo mucho con la versión completa Pero aún así siento que la forma En la que la cortaron Y la pusieron como opening No era la adecuada Y el video no es mucho de mi agrado Y ya para terminar este video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Notarán que a lo mejor este video No es muy largo Y me fui bastante rápido Pero es que no hay como que Grandes cosas que decir No tiene una trama Tan extensa Por así decirlo Y si es puramente comedia romántica Son situaciones muy comunes Creo yo Obviamente exageradas Por el tema del matrimonio La pareja primeriza Y ver pues como se las arreglan Pero como digo No fueron tantos los problemas En su relación Sino cosas externas A las que tuvieron que enfrentarse Y creo que ahí a lo mejor Es donde podría fallar Pero no deja de ser divertida Creo que todos los personajes Son simpáticos Y ayudan con la comedia Aunque si en ciertos momentos Se siente algo apresurada Es buena Yo creo que los fans Pueden sentirse satisfechos Repito lo digo Sin conocer muy bien El material original Pero al menos creo que Llega a ser un anime Bastante entretenido Si común Pero que divierte Así que yo simplemente Voy a dejar con una calificación De 8 o 5 Tal vez No creo que sea la gran cosa Pero sin duda Es un anime Que te puede hacer pasar Un tiempo divertido Y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram Y ya sin nada más De comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!